Aplausos Aplausos Tan orgullo de Jalisco Lo nombraron mi padrino Y no quiere más altado Porque ella me quiere a mí ¡No! Sangre rama encorrada Retadora como filo de puñales La cerca de mi raza, soñaba la cancionera Sangreba y peñonera, alentara y pendenciera Como peca de ropa ¡A las patas de un caballo! Ruego siempre mi dinero Y si algunas veces fallo Me desquito en un albú Traigo siempre a flor de boca La tonada que más quiero Para ver a quien le toca Y para echarla a su salud ¡Qué bonito y qué bonito! Que llegara un merendero Y beber en un carrito Un tequila con limón Y sentir herribir la sangre Por todito el cuerpo entero Al gritar Su vida es la disco Como del alma y corazón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tal vez, en la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, sangritaba y peñonera, valentara y penteciera como te encané, mamán.